Bueno, nos encontramos con Héctor Yaitul, vocero de la CAM de Chile, que es la coordinadora arauco mayeco, y pues a él le damos la bienvenida a esta emisión de radio y también para Universal TV Digital. Efectivamente, mi nombre es Héctor Yaitul, soy vocero de una organización autonómica mapuche, la coordinadora arauco mayeco, conocida con su sigla CAM. ¿Y cuál es la situación del pueblo mapuche en este momento? Bueno, la situación por la cual nosotros atravesamos, es una situación de conflicto con el Estado chileno y también de alguna manera con el Estado argentino, porque aquí hay que dejar en claro que el pueblo nación mapuche es un pueblo originario que tiene presencia de población tanto en el Burumapu, que es la parte chilena, y en la parte del Puel Mapu, que es la parte argentina. Somos un pueblo originario, el principal, dentro de lo que se entiende Chile. Habitamos lo que se conoce como la región de la Araucanía, nosotros decimos el Guadmapu, y en ese marco nosotros lo que reivindicamos es el derecho a la autonomía y la recuperación del territorio para sentar esta autonomía. Actualmente, nuestras demandas principales son, en ese sentido, históricas de territorio, de la recuperación de las tierras y derechos asociados, que son derechos políticos que van en dirección a la autodeterminación y el anhelo de la autonomía para nuestro pueblo. Esta lucha que nosotros venimos desarrollando de un tiempo, ya más de dos décadas de confrontación con el Estado chileno, viene como proceso, viene agudizándose toda vez que el Estado no da respuesta a nuestras demandas y asume una posición de tipo colonial en lo que es su administración, la gobernanza, y está desarrollando políticas muy represivas en lo que es la fase o la estrategia de contención de la causa mapuche. Esto se nota claramente con militarización de zonas de conflicto, donde nuestras comunidades están movilizadas, y criminalización y persecución a los dirigentes mapuches. Y por otra parte hay políticas de tipo asistencial, políticas más bien para contener el avance de las movilizaciones, y ambas líneas son parte de una estrategia común que en el último tiempo se ha ido profundizando, principalmente lo que dice relación con la represión y la criminalización hacia las justas causas de nuestro pueblo. Bueno, precisamente hablando de este tema de la criminalización y de la judicialización, tú fuiste una de estas personas de la comunidad mapuche que estuvo en la cárcel durante un tiempo, varios años, precisamente por defender esta causa. Claro, yo soy un ex preso político mapuche, estuve procesado y condenado por una causa en el marco de la aplicación de la ley antiterrorista, que es una de las leyes de excepción que está utilizando el Estado chileno para perseguir y criminalizar a nuestro pueblo. Me tocó una condena de 25 años y posteriormente con movilizaciones que implicaron hueles de hambre y distintas otras movilizaciones desde afuera de las cárceles, nosotros pudimos obtener una sentencia de reemplazo y finalmente tuve una condena de 15 años, de las cuales cumplí 9 años de prisión y ahora estoy en una situación de vocería de una organización autonomista y que se ha declarado muy fuerte en términos de las reivindicaciones territoriales y políticas. Precisamente una de las trabas que tuviste para venir acá a Europa, que estabas invitado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre, fue ese pasado judicial, digamos, así que te lo hicieron indigar nuevamente. Claro, hay una situación concreta, a nosotros se nos extendió una invitación para hablar respecto de la ley antiterrorista, la persistencia del Estado en aplicar este instrumento, que es una normativa que transgrede mucho los principios y las normas del debido proceso, sobre todo en causas mapuche. Y por otra parte también me correspondía entregar antecedentes de un plan, un plan de inteligencia político al más alto nivel, donde el Estado se compromete en su institucionalidad toda para perseguir a nuestros dirigentes. En particular me tocó a mí ir de nuevo a la prisión con este plan, conocido como el Plan Huracán. Y finalmente, dada la contraparte que se pudo desarrollar, este plan resultó ser un montaje, un montaje muy escandaloso, se conoció mucho en Chile y también entiendo que a nivel internacional, porque es la policía chilena a través de una unidad especializada que nos estaba criminalizando, persiguiendo, se logró determinar que hubo implantación de pruebas y finalmente había todo un montaje que tiene como objetivo, igual que las leyes antiterroristas, tratar de presentarnos a nosotros, los mapuches como una organización violentista, como una organización incluso que hace prácticas de terrorismo, en circunstancia que esta no es la realidad de nuestro movimiento, sino que nosotros reivindicamos una lucha de resistencia y de autodefensa que es en el marco de la protesta social de nuestras comunidades mapuches. O sea que hay patrones, digamos, de estigmatización, de persecución, bastante evidentes que ustedes pueden sustentar con pruebas como es la operación Huracán y la ley antiterrorista que comprueban que el pueblo mapuche está siendo cercado, digamos, mediática, política y socialmente. Claro, el objetivo final de una operación de este tipo y del discurso oficial de parte de las autoridades y también de la clase dirigente tanto en el ámbito desde lo empresariado como de los sectores comprometidos políticamente sostenedores de un modelo neoliberal en Chile. Siempre nos han tratado o hay un afán de parte de ellos como clase dirigente de presentarnos como una organización o presentar la lucha mapuche como violentista, criminal o terrorista. Este es como el objetivo final incluso de este plan. Una suerte de demonización del movimiento a la hora de las reivindicaciones. Porque el objetivo en definitiva de las autoridades y de la posición oficial es salvaguardar a cualquier costo los intereses empresariales que confrontan con nosotros. porque ese es el punto central en la lucha de nuestro pueblo. Tiene que ver con que nosotros hacemos reivindicación de los territorios que son nuestros territorios aceptables y reivindicación también de la autonomía y en ese plano esto choca de frente o choca directamente con los intereses de los proyectos de tipo extractivista que operan en esta zona. Principalmente contra la industria forestal y contra las centrales hidroeléctricas que son las que han venido instalándose con mucha fuerza en nuestro territorio de la ancestral Mapuche. Entonces aquí para poder graficar de qué se trata la lucha del pueblo Mapuche es una lucha que confronta contra estos megaproyectos en el marco de un modelo de desarrollo de tipo neoliberal y definitivamente podríamos entenderlo como una lucha de las comunidades Mapuche del movimiento Mapuche en contra del capitalismo que opera no tanto instalándose en territorio Mapuche sino devastando territorialidad y recursos que son en relación a tierra y agua en nuestros espacios. O sea, podemos atar algunos caos el hecho de que te hayan retenido el pasaporte para que no salieras del país en noviembre en septiembre pasado con la invitación que te había hecho la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para precisamente para explicar este tema de la Operación Orión y de la Ley Antiterrorista fue una estrategia ¿crees que fue una estrategia del gobierno del Estado chileno para impedir tu llegada a la Comisión de Derechos Humanos? Claro, esta fue una una invitación que nosotros aceptamos en su momento era una invitación formal y nosotros en mi caso hicimos los trámites pertinentes pero al parecer había información muy precisa de la fecha cuando sesiona la Comisión de Derechos Humanos en la ONU y extrañamente una vez que termina esta fecha a mí me otorgan el pasaporte anteriormente me habían puesto traba respecto de que había una situación pendiente que nunca existió situación pendiente de tipo procesal que implicaba arraigo pero esto no existió y finalmente pude obtener mi pasaporte y la salida que yo hago es una demostración de aquello y bueno impidieron mi participación directa en la Comisión de Derechos Humanos respecto de dos temas muy sustantivos que son los que convocan a la gente experto porque ha habido mucho interés respecto de cuál ha sido la acción del Estado que tiene que ver con vulneración de derechos de nuestra gente entonces no se dio esa posibilidad sin embargo existió otras instancias en relación o vinculadas a la ONU y la invitación se extendió de parte de grupos y colectivos y bueno finalmente también tuvimos la posibilidad de participar en una comisión que tiene que ver con la definición de un instrumento jurídico para poner cotos o frenos a las corporaciones multinacionales esta instancia también para nosotros era importante para poder hacer denuncia de las políticas extraactivistas que están operando indiscriminadamente en nuestros territorios y principalmente de la actividad o la industria forestal que no ha tenido digamos una mirada crítica ni de freno de parte de las autoridades en Chile por lo tanto había que buscar también mecanismos que implicara digamos una posición de las distintas instancias internacionales sobre todo respecto del impacto medioambiental que estas tienen y de la gravedad y devastación que están generando no solamente nuestra territoria sino todo el cono sur bueno el presidente Sebastián Piñera dio a conocer hace algunas semanas ya el acuerdo nacional para el desarrollo apoyo de la paz en este contexto en este contexto de este plan pues contempla el reconocimiento a los pueblos originarios y también el cambio de estrategia en la política de tierras ya ¿qué opinas tú de eso o qué hay detrás de este plan del gobierno chileno en este momento? Claro a la par de un escenario de un escenario marcado por la mayor represión hacia nuestro pueblo en donde se persiste con la utilización de herramientas de tipo jurídica y a través de montajes para detener las luchas se implementa un plan también un plan conocido como plan Impulsa a la Ucranía que estaría orientado de acuerdo a lo que hemos nosotros diagnosticado y la lectura que hacemos de este plan es que está más bien orientado hacia una propuesta de desarrollo de tipo neoliberal en esta región está orientado principalmente a generar las condiciones o una plataforma básica necesaria para un desarrollo del modelo digamos que ha funcionado en el último tiempo pero que necesitan refundarse hablamos de los procesos de inversión capitalistas que están arremetiendo con este principio de la ocupación por desposesión de las comunidades y de los colectivos que allí están entonces hay aquí un reforzamiento a las políticas extractivistas ya este plan no toca el fondo del conflicto que es el conflicto de disputa territorial no está referido a la devolución de tierra no está referido a otorgar mayores grados de posibilidades políticas concretas de nuestras organizaciones y para la autodeterminación y menos está orientado hacia el reconocimiento o en definitiva la determinación de que somos un pueblo de la nación entonces podemos entender el plan más bien como una propuesta de tipo económica con mucha inyección de recursos ciertamente pero que no están dirigidos al mundo mapuche sino hacia un concepto de la ucanía como lo propone en el país de Chile y eso no necesariamente tiene orientación o lógica indígena porque también compartimos un territorio con los mapuches ya entonces hay ahí una estrategia para confundir y en definitiva muchos de los recursos que están orientados es para promover una una un desarrollo que acompañe los procesos de inversión capitalista que están muy duros en esta parte o sea que es posible que en lugar de solucionar el problema el problema se pueda ahondar claro hay una estrategia también que tiene que ver con tratar de involucrar al pueblo mapuche con nuestros recursos con planes programas proyectos con una lógica de contención con mucha cooptación y mantención del sistema clientelar para la sustentabilidad de un tipo quehacer político muy institucionalizado esto dentro de lo que siempre ha hecho el estado con nuestra gente de tratar de integrarlo forzosamente a la sociedad chilena no reconociendo su diferenciación o los aspectos propiamente mapuche sino más bien de de la asimilación del incluso de este compromiso de de que los mapuches también puedan ser parte de un modelo de desarrollo pero no necesariamente mapuche sino muy capitalista muy de tipo avalando y sustentando las políticas extractivistas que son devastadoras y finalmente para desarticular nuestras bases sociales políticas ideológicas y frenar esta ofensía que nosotros hemos venido desarrollando de tipo autonomista es decir de la reivindicación de la autonomía para nuestro pueblo y ustedes han sido invitados por el gobierno chileno para discutir sobre este plan nosotros no fuimos invitados como organización el movimiento mapuche autonomista no fue invitado de hecho las características que tiene este plan es que está dirigido principalmente hacia las organizaciones sistémicas o que están participando en la institucionalidad y no fue diseñado para responder a las demandas del movimiento autonomista que es el que ha ido desarrollando todo el proceso de lucha de restitución de los territorios y de recuperación de la autonomía entonces aquí hay una situación al debe y seguramente la agudización de contradicciones se va a dar pero también como le digo hay una respuesta represiva al movimiento mapuche y eso es lo que se tiene ciertamente para aquellos que luchamos con más fuerza por nuestros derechos pero si han tenido alguna iniciativa de presentar un contraplan al gobierno chileno para mejorar o que de pronto reflexionen sobre el plan que han abordado en este momento nosotros siempre hemos estado dispuestos a las conversaciones de hecho nuestra posición dice relación con buscar una salida política a un conflicto antes de que estemos en una lucha de tipo fratricida sin embargo no hemos sido atendidos tanto en esta posibilidad de parlamentar de discutir de buscar puntos de encuentro y lo otro es que el Estado ha impuesto por la vía de los hechos por la vía de la fuerza inclusive posiciones y políticas que más bien tienden a a la desmovilización y a la atomización del mundo mapuche y también muy fuertes también en relación a lo que es la persecución la criminalización y la persecución del movimiento más activo entonces una propuesta que nosotros hemos planteado siempre es discutir temas sustantivos que tienen que ver con las demandas históricas y fundamentales que son el tema del territorio y el tema de la autonomía y sobre eso las autoridades se han negado a conversar bueno en este momento pues estás visitando aquí Bruselas Bélgica has visitado otros países estás prácticamente haciendo una gira europea ¿cuál es el mensaje que estás llevando a cada uno de estos países a cada una de las organizaciones solidarias con el pueblo mapuche en este momento bueno lo central es hacer una denuncia respecto al Estado al escenario en el que nosotros nos encontramos ese es uno y dos buscar a través de nuestros planteamientos políticos también porque nosotros somos una organización que se ha definido de tipo autonomista mapuche anticapitalista buscar acompañamiento a la lucha de nuestro pueblo es una lucha de un pueblo originario es una lucha en que nosotros confrontamos muy fuertemente con el capital con el capitalismo pero en función de la salvaguarda de nuestros intereses como nación originaria y que tiene que ver con la defensa de la tierra mapuche significa de hecho gente de la tierra y que tiene que ver con la defensa de todos los elementos asociados a la territorialidad nosotros reivindicamos esta relación hombre naturaleza en función del respeto el equilibrio que nosotros hemos sostenido desde un mundo desde nuestra concepción de mundo desde nuestra cultura mapuche y por eso el mensaje es a conocer la realidad buscamos el acompañamiento desde ahí y también fórmulas o mecanismos que puedan darse a niveles básicos diplomáticos que permitan humildar nuestra lucha o acompañar nuestra lucha en el terreno de la diplomacia específicamente bueno Héctor de Chul vocero de la coordinadora Arauco Mayeco en Chile pueblo mapuche muchas gracias por haber conseguido esta entrevista para Universal TV digital también para la radio Air Libre de Bruselas te deseamos muchos éxitos en esta gira y también éxitos en esa lucha por el pueblo mapuche chato más chato más